Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Estás presentando nuestro programa desde Cancurúba International Club. Sorpresa muy especial para todos nuestros televidentes. Antes de presentarles a nuestro artista invitado, Giselle, bienvenida. Bueno, a todos nuestros amigos de Parrandas y Caseta, como siempre, encantada de estar aquí con ustedes, por supuesto, presentándole a nuestros invitados en esta ocasión. Iván Goye, ¿cómo está? Bienvenido a Parrandas y Caseta. Bueno, muchas gracias, la verdad, contento de estar aquí. Esta invitación tan especial, sobre todo hace mucho tiempo que me vienen invitando. Pero bueno, contento, la verdad, con todo lo que está pasando, sobre todo con la declaratoria del vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, yo pienso que hemos llegado a un gran nivel. Hemos llegado a un gran nivel y es un mensaje bien claro que tenemos y que venimos de hace rato hablando del tema de la conservación del referente cultural como el vallenato tradicional. Entonces yo pienso que este mensaje de la Unesco es un mensaje clarísimo para las nuevas generaciones y yo quiero que los muchachos que están apenas despuntando en esto del folclore hacerles una invitación especial a reflexionar sobre la nueva, esta nueva etapa de la música vallenata para no dejar morir ese contenido, esa forma que nos dejaron, ese legado que nos dejaron los precursores de nuestra música. Para sorpresa de nuestros televidentes de Parrandas y Caseta, el maestro Iván Oye se encuentra en la ciudad de Vallupar grabando su nueva producción discográfica por menores, maestro. Bueno, bueno, sí, estamos haciendo un álbum que se intitula Apuño y Letra, 12 canciones de mi autoría inéditas que hemos, bueno, venimos hace ya 6 o 7 meses grabando esta nueva producción y estamos contentos porque vienen canciones que yo no sospechaba que podía componer a estas horas del partido. Sin embargo, va a ser una sorpresa muy bonita y grata para aquellos que todavía necesitan de la canción lírica, de la canción que tiene una letra, que tiene un contenido, que tiene una realidad. Y yo pienso que va a ser algo bien interesante, va a ser un movimiento bien importante no solamente para las nuevas generaciones que volteen a ver sobre el lirismo vallenato, sino para los grupos ya constituidos como Silvestre, Peter, cualquiera de ellos que comiencen a pensar sobre el vallenato de contenido y no quiero hacerme tan reiterativo en esto pero realmente es un combate que hay que dar y que necesitamos salir adelante con un vallenato al que estamos acostumbrados. El vallenato que nos dejó a Escalona, a Leandro, que nos dejaron todos ellos que con maestría y con gran valor llevaron al vallenato a lugares insospechados. ¿Cuánto tiempo ya en la música vallenata? Desde compositor y ahora como cantautor. Sí, bueno, eso fue una mezcla de todo allí. Cumplimos 25 años de vida artística, grabamos un álbum muy bonito con Poncho, con nueve de los cantantes, Villazón, mis intérpretes más queridos, como digo yo y que han hecho en los últimos 25 años un verdadero aporte a la cultura y esta vez vinieron como invitados especiales al álbum de 25 años y la verdad que ha sido de gran satisfacción y como cantautor, por supuesto venimos haciendo un trabajo importante llevando a cada rincón de Colombia y del mundo ese vallenato que venimos hablando, el vallenato de contenido. Maestro, ¿qué tal si recordamos de pronto un éxito que ha tenido aquí para todos los clientes? Uno de sus tantos éxitos. Uno de sus tantos, sí. Bueno, yo... Aprovechando que tenemos, maestro, la agrupación de Carlos Tobío y Milito Castro que nos cedieron ahí, la agrupación, aprovechando que el maestro está de visita en la ciudad de Valledupar y de visita aquí en Parrandas y Casetas y qué honor, qué placer para presentárselos a todos ustedes aquí en el programa que presenta lo mejor de la música, Vallenata en vivo. Maestro Iván Ovalle, en Parrandas y Casetas. Gracias muchachos, gracias por la compañía. Esta canción yo la compuse una vez, cuando por primera vez me dijeron a mí Iván, no te quiero. Me acuerdo que cogí mi bicicleta y me fui para mi casa llorando y llegué y me encontré con mi mamá en la puerta de la casa y me dice, ¿qué tienes, mi rey? Y yo le dije, vieja, me terminaron. Lili me dijo que no me quería. Entonces ella me abrazó fuertemente en su pecho y me dijo, no te preocupes, mi rey, que nosotros las mujeres decimos lo que nos sentimos. Cuando decimos que sí, es que no. Y cuando decimos que no, es que sí. Entonces, al otro día cogí mi guitarra y me fui para el traspatio de la casa y le dije a Lili. Última canción que te compongo No vuelvo a hablar más de ti en mis cantos, no me portaré más como un tonto No seguiré siendo tu payaso Que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Que te ríes de mí siempre que paso Mientras yo por ti me vuelvo loco Ay, pobre, lo que sufrimos por un amor Y que lo ignoren como cualquier piedra en el mundo Como si nunca hubiera existido Como si nunca hubiera existido Pobres, lo que sufrimos por un amor Y que lo ignoren como cualquier piedra en el mundo Como si nunca hubiera existido Ay, yo soy el muchacho que vino a tu vida Si no lo recuerdas Yo traje la estrella a tu gran penumbra Yo vi aquella lluvia de todo el verano Pero no reclamo si la vida es tuya Pero no reclamo si la vida es tuya ¡Eso! ¡Anda! Ábreme el pecho con una espada Si quieres, sáqueme en pedazos los recuerdos Recuerdos que llevo aquí en el alma Desde aquellos bonitos tiempos Que no mide más tus ojos negros Si quieres me arranca la esperanza Que no mide más tus ojos negros Y que me arranca la esperanza Siento un gran cansancio en el corazón Quizás de tanto, tal vez de tanto esperar tu amor No sé si puede esperarte un siglo Siento un gran cansancio en el corazón Quizás de tanto, tal vez de tanto esperar tu amor No sé si puede esperarte un siglo Hoy, viejos amigos, preguntan por ella Para ver mi gesto Y yo les contesto Que estás más bonita Pintiendo mi risa Por mi gran tristeza Porque a ti morena Me llevo muy dentro Porque a ti morena Todavía te quiero Todavía te quiero Maestro Iván Villazón Iván Ovalle Uno de los grandes compositores que tiene la música vallenata Uno de sus tantos éxitos como lo dije anteriormente aquí Qué chévere, qué bueno Contar con la presencia Con la visita De este gran maestro de la composición del poema Como lo es usted De pronto con las tantas composiciones que usted ha tenido en el lapso de su vida musical y artística Con cuál es la canción que usted más identifica Yo sé que de pronto Usted dice No, son todas mis canciones Toda me gusta Pero de pronto habrá una en especial que dice Me marca esta canción Me gusta Y la canto con todo el alma y el corazón Bueno Acaba de llegar mi acordeonero Ángel Barrio Quiero que me acompañe para que Él más o menos le coge el viaje A los temas De pronto hacemos hasta un tema de los nuevos De los nuevos, claro Como siempre, exclusivo aquí en Parrandas y Casetas Pero una de las canciones que a mí más me gusta Y que es como Como un arraigo que tengo yo Como un sentimiento oculto Y publicado al mismo tiempo Es La Fuerza del Amor Que es una de las canciones En donde yo me siento Que llegué a un punto Importante de la inspiración A un punto importante Cuando Cuando Villazón hace el tema Con Beto Villa Hace muchos años Y yo me acuerdo que yo pensaba Que la canción Realmente Yo dije Eso lo hice yo O sea, yo mismo me quedaba sorprendido De ver que La canción Había tomado ese rumbo ¿No? Y que se había constituido En una canción Importante Dentro del Del género vallenato Entonces La Fuerza del Amor Es una de las tierras ¿Y qué tal si de pronto Aprovechando que tiene su acordeonero Aquí maestro Un pedacito de esa canción Para los televidentes De Parrandas y Casetas Pero yo quiero entrevistar Claro, también Y se le doy la oportunidad Para que entreviste aquí Bueno, bienvenido Preséntenos a su acordeonero Por favor Bueno, yo quiero presentarles A Ángel Barrios Es una de las nuevas promociones De los acordeoneros Él viene trabajando conmigo Hace mucho tiempo Pero lo más importante de él Es su calidad humana Su calidad como persona Y bueno Está preparándose Para presentarse En el Festival Vallenato Este año La verdad que Es una de las nuevas generaciones Y un defensor también De ese Vallenato Que se toca de verdad De verdad De Vallenato De nota gruesa Y de 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 trascendencia Y bueno Aquí está Vamos a escucharle Bienvenido Vamos a escucharle su nota Muchas gracias por la invitación Contento de estar acá Al lado de Mi compañero Mi maestro Iván Ovalle Contento de traerles La mejor música La gran poesía Vallenata El Vallenato auténtico Y entregárselos Con todo el corazón Como se lo merece Así es Bueno Después de todo lo que Nos dijo el maestro Demuestraron Todo ese talento Música maestro Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento Y estamos listos para recibirte Ven Y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos En el centro de interpretación De la cultura arhuaca Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Diagnostic Centro Amistad Atendiendo los protocolos de bioseguridad Para la atención al público Pone a su disposición Todo un equipo de trabajo Para prestarles Un excelente servicio En alineación Balanceo Sincronización La tonería y pintura Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Calle 21 Número 6B43 Teléfonos 560 6027 Celular 315 871 1186 Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Te esperamos Tenemos un gran compromiso En cuanto a la movilidad Sabemos que Esa es como una herramienta Base para poder Alcanzar el desarrollo En otros sectores De la ciudad Tenemos que hacer Importantes intervenciones Yo creo que Hoy tenemos que celebrar Con toda la ciudadanía Que vamos a seguir invirtiendo En estos proyectos Como el EDEN Que es uno de los compromisos Que tenemos Estamos recibiendo El día de hoy Con Beneplácito Este anuncio De parte del señor gobernador Ya que En las elecciones pasadas Fue un compromiso De parte de él Apoyar Ser el padrino De la urbanización Y hoy vemos Que está Dándole pie firme Estoy seguro Que cuando estas cosas Se den compañeros Nosotros Brincaremos de alegría Saltaremos Todo mundo Saltaremos Y yo estoy seguro Que esto cambiará La situación Que nosotros estamos viviendo Aquí en el EDEN En Andomarín Todo este sector Cuando hayan estas vías Todo va a cambiar ¿Por qué? Porque va a haber transporte Y va a haber fuentes de trabajo Quiero darle las gracias Al señor gobernador Porque siempre Se acordó de nosotros Para abrirnos las vías Tenemos dificultad Con la mucha induración Que tenemos Las casas se nos inundan Y puede ser Con las vías que nos abran Se nos deje de inundar Las casas Cuenta bien la historia Que la vida Y que era más bonita Dicen que los hombres Trabajaban Dados de cariño Que por no haber luz En noches frías La luna se adoraba Y que un acordeón Se oía más lindo De la madrugada Y en corras de amores Amores No había sufrimientos No había Si decían te quiero Morían con eso Todo era más bello Todo era más oscuro Oh mi valle tierno Vaya pueblo oscuro Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque era así de amor Y vine a ver este rincón Pedazo de mi vida alegre En donde está mi corazón Guardado en una flor Veré en mí Me trae la fuerza del amor Yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Levanes Como dice Aleja Rodríguez José Ló Como dice ¡Ey! ¡Ey! Música 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 Y cuando yo era un niño, un muchachito, ya soñaba con ser un hombre grande, ser un mito y ser una leyenda, toma el maestro Escalona, tengo una montaña de ilusiones, de amor incomparable, no soy más que un pálido reflejo de esa inmortal memoria, ese conmovido y confundido, ya no veo las flores, las flores, de aquel cañahuate que creció conmigo, ni ese río crecido, que perdió su cauce, oh mi valle lindo, oh mi lindo valle, me trae la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor, porque nací de amor, y vine a ver este rincón, pedazo de mi vida alegre, en donde está mi corazón, guardado en una flor perenne, me trae la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor, yo vine a hablar de amor, porque nací de amor... ¡Suscríbete al canal! Un reconocimiento, un reconocimiento para que el nombre de él siga vivo, y tener presencia la gobernación con la parte musical, con la parte cultural, porque ya hoy en día cuando a nivel de direcciones se quieran orientar, fácilmente van a decir, no por el sector donde está la avenida o la calle Martín Elías. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, cumplió su promesa a los habitantes de este sector del noroccidente de Valledupar, generó empleo y al tiempo hizo un homenaje a un artista querido y siempre recordado por todos los colombianos, el gran Martín Elías. Sentimos que con este tramo estamos cumpliendo un compromiso de campaña, una promesa, y bueno, acá estamos hoy inaugurando esta importante vía, que adicionalmente le hemos dado el nombre de Martín Elías, para hacer honor y memoria a uno de los más grandes cantantes de la música vallenata, y bueno, de esta forma hoy queremos celebrar con la ciudadanía, porque sabemos que se acabó el martirio de una vía que estaba en muy mal estado. La nueva avenida Martín Elías, que ya no es una trocha, se construyó en concreto rígido, bordillos, manejo hidráulico, entre otros aspectos, y fue ejecutada para intervenir la transversal 30 entre la carrera 23 y la diagonal 10N, y en la carrera 23 entre calle 7N1 y calle 6N10, con recursos que superan los 2.713 millones de pesos. Así agradeció la comunidad. Gracias al señor gobernador, es una dicha inmensa que lo que prometió en campaña hoy se haga realidad. En nombre de toda la comunidad de Rosario Real, nuestros agradecimientos para el señor gobernador. Será una obra espectacular, se ve esto muy bien, gracias a Dios. No, el cambio fue del cielo a la tierra, era una trocha como bien tenía su apodo, su apodo, era pura piedra, puro barro, cuando yo vi esto era charcos inmenso, pero una vez por ahorrarse el tiempo y no darse vuelta, se metía por esta vía. Por la cultura y la movilidad del Cesar, lo hacemos mejor. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom, participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. ¡Aprende! Porque el futuro no se detiene. Diagnostic Centro Amistad Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto. ¡Te esperamos! Mello Oscar Servicio de escáner, sincronización electrónica y full injection, mantenimiento de inyectores a gasolina, mantenimiento de bomba de combustibles, bajado de tanques, mecánica en general, repuestos originales y mucho más. Recibimos todas las tarjetas Mello Oscar, Carrera C&A, número 20C30, Barrio San Jorge, teléfono 589-7918, celular 317-806-2831, Valledupar. Somos innovadores en la perfección de tu auto. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Como siempre, lo mejor de la música, Paginata es viva en esta ocasión, presentándole un gran maestro de la composición y del canto, como lo es Iván Ovalle, que se encuentra a visita, nuevamente reiteramos, en la ciudad de Villupar, pero realizando la grabación de su nueva producción discográfica. ¿Cuál título llevará, maestro? A puño y letra. A ver, este es el momento, a puño y letra. ¿Viene exactamente, es una canción o de pronto un título? Es una canción. ¿Qué tal un pedacito de esa canción a capela ahí, maestro? ¿Es cierto? Un pedacito, pedacito. A puño y letra, voy a acabar con mi dolor, ay, ay, ay. A puño y letra, voy a pintar mi cielo azul, con estos versos haré una historia de tu amor, para que no digas que soy tan malo como tú. Pondré un color cuando contigo fui feliz, y otro color cuando contigo fui y lloré. Pondré un color cuando contigo yo lloré, y con el verde la esperanza floreció, floreció. Con el blanco te olvidé, te olvidé, con el rojo yo sangré, yo sangré, y con el negro sepulté mi dolor. A puño y letra yo escribí, en esta historia su final. A puño y letra conseguí, un paraíso terrenal. Un pedacito, un pedacito, un pedacito, también hay para dejar a los televidentes contentos y que estén pegados en parrandas y casetas. ¿Eso será el secreto? Ese es el tono, ¿no? Ese es el tono. Maestro, ¿por qué decidió la ciudad de Valledupar para venir a grabar su producción? Bueno, primero que todo, que el recurso musical humano que hay en Valledupar es único. Y yo creo que no hay ningunos otros artistas, cajeros, guacharaqueros, bajistas, de armonía, de acordeón. En otro lugar del mundo, mejores que los de Valledupar. O sea, tienen el feeling de la grabación, los ingenieros de sonido que hay aquí, conocen, saben cuál es el color especial del acordeón, de la caja, de la guacharaca, de todo eso. Entonces, lo que uno encuentra a veces en Bogotá, y encuentra uno en Barranquilla o cualquier otra ciudad, son gente que de pronto son muy buenas, pero no tienen el sentimiento y el feeling para grabar Vallenato. O sea, lo de mejor se graba Vallenato es en Valledupar. El secreto es entonces, espera, si estoy ahí... Lo nuevo del maestro Iván o alguien aquí en Parrandas y Casetas. ¡Epa! Esto apenas comienza. ¡Anda! La gente dice que estoy muy joven para la edad que tengo. Que qué me hago, qué estoy comiendo, para mantenerme bueno. Que yo soy fuerte, muy vigoroso y rozagante vivo. Que las mujeres se vuelven locas, ese secreto es mío. Ese secreto es mío y a nadie se lo digo, ese secreto es mío y a nadie se lo digo. Por qué cuando no está joven, por qué cuando no está joven le queda mal hombre a la mujer, a la mujer, a la mujer. No sientes que un veterano conoce bien lo que debe hacer, lo que tiene ser. Y si la mujer se amarga es así, ¿por qué está bien? Y si la mujer se larga Y si la mujer se amaña ¿Por qué está bien? Porque el veterano cumple con su deber Y si la mujer se larga ¿Por qué está mal? El joven se desespera y no sabe amar Ese secreto es mío Y a nadie se lo digo Ese secreto es mío Y a nadie se lo digo ¿Cómo dicen en el barrio? ¡Eso! ¡Pique en el pollo! ¡Este es en tu patio! ¡Eso! 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 ¡Eso!